Noticia de última hora. La Fiscalía General de la República del Salvador está solicitando 12 años de prisión para el expresidente Mauricio Funes. Y como es el saber de todos, el presidente o expresidente Mauricio Funes está siendo juzgado en El Salvador por actos de corrupción durante su gobierno y por el pacto entre pandillas y el Estado allá por el año 2012. El Ministerio Público también ha solicitado que se le condene a pagar más de 66 mil dólares en concepto de responsabilidad civil. Y ahora el trabajo de la Fiscalía o del Ministerio Público será averiguar alguna forma cómo le van a hacer para que pueda pagar los 66 mil dólares Mauricio Funes y que también cumpla su condena a los 12 años de condena que le están dando. Porque como es sabido por todos, Mauricio Funes ya no está en El Salvador y ahora es nicaragüense. Ya es nicaragüense, él vive en Nicaragua, tiene asilo nicaragüense. No creo que tenga ninguna propiedad en El Salvador la cual pueda recurrir la Fiscalía para obtener esos 66 mil dólares. Entonces no tengo idea cómo le van a hacer, pero bueno, el juicio que continúe nosotros. Seguiremos informando. Gracias.